Momentos muertos de la historia del arte. Hoy, Velázquez. Madrid, 1638. Es bonito, ¿no? Es bonito que Velázquez esté ahí amorrado detrás de un poste. Te importará mucho, su licenciado. Si es don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintor barroco, maestro de la pintura universal. Pero ¿qué haces ahí, hombre? A ti lo que pasa es que no te han dado así un guantazo bien dado en la tabla al pecho que te has quedado sin hálito. Tontón, que te dé el aire, que te dé el aire. Cuando yo voy a tu casa a meter el hocico en lo tuyo, entonces vienes aquí tú. Tú cuando veas a Velázquez al lado de un poste, haz viento sordo. Igual que viene el viento, igual se va. De la misma manera que llega, ya se está yendo. Eso es lo que tienes que hacer. Viento sordo. Date una vueltecilla, anda. ¿Pero qué eres, don Diego Rodríguez de Silva y Velázquez? Veste a la mierda, anda. Es lo que tienes que hacer. Date una vueltecilla, veste a la mierda. ¡Larga! Que parece que el pintor que estás pintando en el suelo. A ver qué necesidad tengo yo de estar aquí con bombo en aire. Veste a la mierda. Es bonito, ¿eh? Aireando tu arte al mundo entero. ¡Que te vayas ya! ¡Que te vayas ya! ¡Dicencio! ¡Tira ya! ¡Tira! ¡Mira lo que me importa a mí tu opinión! ¡Mira! ¡Mira lo que me importa! Lo que me está importando en tu opinión. Esto es lo que me importa. Lo que me importa. Cuando vaya yo a ti a molestarte, vienes tú. Te voy a coger así igual que una liebre. Te voy a dar así y se te van a quedar los ojos en blanco como el maestro Kung Fu. ¡Atontado! ¡Que eres tonto! Es que te voy a mentir. Así. Te meto así. Que te rebano. Igual con menos. ¿Vas a ver qué? Me gusta. No, 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 no.